Dios le bendiga, esa es su hermana Yailin, la esposa de Ángel Castilla. Estoy haciendo este live para dejarles saber que la publicación de los recursos fui yo. Esa soy yo que estoy autorizando eso, que estoy, perdón, pidiendo esa ayuda porque los hijos de Ángel hay que ayudarlos. En la condición que ellos están, lo necesitan porque la mamá de los hijos de Ángel no tiene documentos. Desde el principio yo le dije a Ángel que esos muchachos van a estar bien y así va a ser. Todos los míos, los hijos míos y los hijos de él, los hijos de ella, perdón, son iguales. Por favor, que pueda, done. Esto realmente es para ella porque no está trabajando, ya no trabaja y no tiene documentos. Gloria a Dios, de misericordia, Señor. Ay, ayúdame, Padre. Sí. El que quiere, el que quiera, también, yo le doy el número de ella. Dios sabe todas las cosas. Yo no me quiero perder por par de pesitos. La gloria de Dios. Permiso, mami, todavía en el live. Este, no, porque hay que poner la gente clara porque también, perdóname, Señor, si te ofendo con cualquier cosa. No importa, mami, paz. Sí, la gente son malas, pero paz, porque Dios, Dios sabe con la intención. Dios sabe que desde el principio, que yo conocí a esos niños, a Eliana misma, yo quería ayudarlos. E incluso, tenemos también, eso va a aportar para sacarle los documentos a ella. Dios te bendiga. Como pudiste escuchar el video de la esposa de Ángel Castier, donde ella está pidiendo una ayuda a todo aquel que se quiera comprometer, ayudar a esta familia, donde el hermano Ángel dejó ocho hijos huélfanos, lamentablemente, que eran de una primera esposa y de ella, pero que hay una necesidad, sabemos que el joven no era rico, había necesidad y lo podemos ver en cada video, la necesidad que había en este joven predicador que falleció trágicamente en un accidente. Así que, si tú estás comprometido y te sientes y el Señor te toca, pues cooperemos con el enlace que vamos a dejar aquí debajo, que lo va a llevar directamente a la página donde ellos habilitaron para todo aquel que quiera cooperar con esta causa. Dios le bendiga, esperamos sus generosas aportaciones, que como el Señor la ponga en su corazón, esto no es para ella ni nada, es para una cooperación para esta familia que sí necesita la ayuda, y todos sabemos y conocemos el caso que pasó con ellos, con la tragedia de la muerte del evangelista Ángel Castiel. Así que, esperamos tu generosa cooperación con ellos.